¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Milla, mi hermano! ¡El libro que me cambió y tu cerebro con tal! ¡Desapurando! ¡Tiene tu consejo! Corrala de agudir si quieres poder llegar al riego Ven a mi socia, voy a subir la noche Hay algún tiempo que me atriba a todo Y a tu hora de ir a mi cerrando y me pide Ven a mi socia, voy a subir la noche Sé que ya no te doy a pasada ya no tengo pa' nada, ay, no Ven a mi socia, voy a subir la noche No, no No, no No, no Ya no te doy No, no, no No, no